El MESC, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, reafirmó su apoyo incondicional a Cuba y a la Revolución Cubana en estos tiempos tan difíciles para el pueblo de la isla cuando el bloqueo de Estados Unidos asfixia más que nunca su economía e impone durísimas condiciones de vida a la población cubana. Fue en Torremolinos, Málaga, este fin de semana del 4 al 6 de octubre en el 17º Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español, en el que participaron 175 delegados y delegadas de 46 asociaciones, partidos y sindicatos. El MESC hizo balance de los tres años de su creación. Sus colectivos han llevado a cabo en este tiempo cerca de 500 actos de sensibilización. Conferencias, concentraciones, exposiciones, y han enviado más de 30 contenedores y 20 cargas aéreas con ayuda material para Cuba. En el encuentro hubo paneles sobre feminismo y situación de la mujer en Cuba, defensa de la revolución en medios y redes sociales, sobre la experiencia del Tribunal Internacional contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba celebrado en Bruselas el pasado año, o sobre la situación económica en la isla. Se desarrollaron tres comisiones de trabajo, sobre proyectos de cooperación y donaciones, sobre acciones de solidaridad política y cultural, y sobre coordinación y articulación del Movimiento Solidario. Entre las personalidades invitadas destaca Ramón Lavañino, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y héroe de la República. El embajador, Marcelino Medina, Sisi Abay, subdirectora del Centro Fidel Castro, Marlén Vázquez, directora del Centro de Estudios Martianos, Jaimí Ravelo, periodista de resumen latinoamericano que presentó su documental Culpables, Noemí Rabaza, vicepresidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Salim Lanrani, profesor de Historia de América Latina en la Universidad de la Reunión, y Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. El encuentro también tuvo espacio para diversas actuaciones musicales como las de Ma de la Voz y las compañías Racatá y La Chispa, con sabor flamenco y reivindicación social. El próximo encuentro será en 2026 en Asturias. ¡Viva Cuba! ¡Vive Lletche! ¡Viva Cuba! ¡Vive Lletche! ¡Viva Cuba! ¡Vive Lletche!